Machetes, decenas de cuchillos, una pistola, una bomba de gas lacrimógeno y hasta una balanza fueron los objetos que entregaron los reos de la cárcel de Turi en Cuenca como parte de un acuerdo de paz. La firma de este documento se realizó la tarde de este martes en una ceremonia. Seis representantes de los reclusos, pertenecientes a las organizaciones DGO Los Lobos, se comprometieron a cesar los hechos de violencia que han cobrado la vida de varios presos. Hacemos un compromiso interno ante todas las autoridades del comportamiento de llevar la paz, la tranquilidad en todos los centros penitenciarios a nivel nacional. El pasado 3 de abril hubo un enfrentamiento en el que 20 presos fueron brutalmente asesinados. Tras ese caso se instaló un puesto de mando unificado y se implementaron algunas restricciones. La reunión del puesto de mando unificado es con objeto de ya desinstalar todas aquellas restricciones que en un momento se dieron precisamente por los hechos que ocurrieron el 3 de abril. Hay expectativas por parte de los funcionarios judiciales que esperan un verdadero alto a la violencia. Aspiro yo que este acuerdo de paz se cumpla y que efectivamente exista una verdadera rehabilitación social dentro del centro. Hasta el momento las autoridades han firmado acuerdos de paz en las cárceles de Santo Domingo de los Sáchilas y en Loja. Ambos eventos se realizaron el pasado 28 de julio y se espera que otros centros se sumen a la iniciativa. Gracias. 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 Gracias.